El Corredor Agrícola es una iniciativa de crecimiento económico implementada por el gobierno del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que cambió el concepto de calidad en un proyecto de pavimentación. La inversión que cumple las especificaciones técnicas de calidad en construcción ha mejorado la eficiencia en el transporte de pasajeros y carga en Olancho y Colón, dos departamentos con potencial productivo, agrícola, turístico e industrial, y con la visión de poder transportar cargas en menos de 24 horas del Pacífico al Atlántico. Hemos estado conversando mucho con los diferentes productores agrícolas, productores del área de pesca, con los comerciantes locales, y realmente el Corredor Agrícola representa el inicio del desarrollo del municipio de Trujillo, pero un desarrollo sólido. Un desarrollo real, un desarrollo que viene a brindarle oportunidades a los grandes, medianos y pequeños productores de todos los rubros que conforman la parte comercial de un municipio. Antes eran 12 horas para llegar a Trujillo, creo que el comercio se beneficia de que se reduzca a 5 horas. Se han completado 110 de los 181 kilómetros planificados y para este trecho ya hay un ahorro de tiempo de viaje, pero más allá de las mejoras en el transporte de carga como de pasajeros, este proyecto también está generando empleo con equidad. Hoy tenemos a todos los comerciantes con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos nosotros en Algo Popular, y si ellos están bien, pues nosotros como municipalidad estamos bien también. Los restaurantes tuvieron que contratar más del 50% más de meseros y de cocineros, los hoteles tuvieron que aumentar la presencia de más empleados, entonces lo que más beneficia a un municipio es el aumento de la fuente de empleo. Nosotros como comerciantes, nunca, nunca, desde que yo tengo uso de razón aquí, vimos la cantidad de personas, ¿verdad? Aproximadamente nosotros aquí en este establecimiento atendimos unas 10.000 a 15.000 personas en toda la semana. Pienso que Trujillo no es que no estábamos preparados, sino que no esperábamos tanta gente, no esperábamos esa cantidad de turista nacional que entró por la nueva carretera que hay en el corredor agrícola. El corredor agrícola también contempla la ruta de Tegucigalpa-Portocastilla en Honduras y ha llegado a beneficiar la vida de 500.000 personas y a medida que se acerca el fin del proyecto, se suman más beneficiados. Nosotros valoramos que casi un 30% con respecto a los últimos dos años y bueno, lo importante de este incremento del 30% es que es turismo que pernota, ya no es turismo de un día, que son vacacionistas que están en excursiones de alrededor, son turistas del centro del país y también de la parte de Olancho. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos está dando el presidente de la República, ya estamos preparando a nuestra gente, vamos a empezar con clases masivas de inglés, de computación, de capacitación para los diferentes meseros, cocineros y para los mismos dueños de restaurantes y de hoteles. Empresarios de la ciudad turística de Trujillo son testigos de los primeros beneficios que les ha otorgado la apertura del corredor agrícola durante la Semana Santa del 2017 como prueba del crecimiento económico, social y principalmente turístico que tendrá la zona en general. Creo que es lo mejor, es lo mejor que en los últimos cuatro procesos constitucionales un presidente ha hecho en esta zona de acá, porque estábamos un poco en el olvido pero con eso el presidente ha puesto los ojos en esta zona de acá. No solamente nos apoya en el sector turismo sino que acerca a los valles de Agalta, el valle de Catacama, el valle del Guayape, el valle del Epaguare también en Olancho y lo une con el valle del Aguán y nos pone a las puertas de un puerto que va a representar realmente la entrada del desarrollo agroempresarial no solamente para Trujillo sino que para Honduras. El corredor agrícola permitirá el transporte de mercaderías entre el centro sur oriente y Puerto Castilla con miras a la exportación entre las costas del Pacífico y del Caribe hondureño para convertir a Honduras en el centro logístico de las Américas. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Jairo Rivera Mena.